Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Hoy Aprendimos. El día de hoy vamos a resolver una excelente pregunta. ¿Qué es? ¿Por qué el ser humano es el animal más exitoso del planeta Tierra? La respuesta va a ser realmente sorprendente. Comencemos. Se cree que existen 7.7 millones de especies de animales en el planeta Tierra, con todo tipo de características físicas, algunas muy parecidas entre ellas y otras muy diferentes, y sin duda alguna la más exitosa de toda la historia del planeta es justamente el ser humano. ¿Pero por qué? No somos el animal más fuerte del planeta, todo lo contrario, existen miles de especies que son capaces de devorarnos o al menos privarnos de la vida en una hipotética lucha cuerpo a cuerpo. No somos el animal más ágil, tampoco el mejor adaptado para vivir en la naturaleza. De hecho, por nuestra falta de pelaje somos uno de los animales más susceptibles al frío de todo el reino animal. Tampoco somos el ser con el cerebro más grande, aunque sí somos el ser con el cerebro más desarrollado. ¿Pero por qué pasó esto? ¿Por qué el cerebro del ser humano se desarrolló más que el de un elefante, de un delfín? Bueno, existen varias razones. Todas, de una manera u otra, son mutaciones que se dieron a lo largo de millones de años, como por ejemplo, un gen llamado RNF213. Esto pasó hace unos 10 o 15 millones de años, fue el primer desencadenante en diferenciarnos de los demás primates. Lo que hizo este gen fue hacer que más sangre bombee a nuestro cerebro. Después, los genes SLC2A1 y SLC2A4, hace unos 7 millones de años, hicieron que más glucosa vaya el cerebro, una vez más haciéndolo crecer. Y tercero, hace 3 millones de años, perdimos el pelaje. Estos tres factores nos pusieron en una posición muy complicada, donde teníamos un cerebro más avanzado que el de la mayoría de las especies, pero físicamente éramos una de las presas más fáciles para todos los devoradores, por lo que esto nos llevó a un cambio increíble. Dejamos de cooperar entre pequeños grupos, que se podían considerar grupos familiares, y decidimos cooperar entre grupos que podríamos considerar como pequeñas comunidades, obviamente con el principal objetivo de sobrevivir. Sin embargo, en algún punto hace un millón de años, o 600 mil años, perdimos la capacidad de emitir sonidos primitivos, como lo hacen la mayoría de los animales, es decir, la comunicación descriptiva. Y por necesidad, desarrollamos la comunicación basada en lenguajes. ¿En qué se diferencian estos dos tipos de comunicaciones? La comunicación primitiva descriptiva es aquella que describe realidades. Es lo que usan básicamente todos los animales, excepto el ser humano. Por ejemplo, cuando un perro ladra comunica datos muy básicos a otros perros, como que este hueso es de su propiedad, o cuando un león ruge está diciendo que este territorio es de él. Sin embargo, los seres humanos con el lenguaje podemos expresar virtualmente cualquier cosa, y fue ahí donde el verdadero avance de los seres humanos se diferenció de todos los otros animales. Los seres humanos desarrollamos la capacidad de expresar no solo realidad, sino ficción. Por ejemplo, las tribus primitivas comenzaron a preguntarse por qué llueve, y lo atribuyeron al sol o a la luna, a las montañas. Comenzaron a preguntarse por qué las cosechas funcionan mejor en un lugar que en otro, y lo atribuyeron a los dioses. Entonces, de esta manera llegamos a un punto donde le podías decir a un gorila, dame esta banana e irás al cielo de los gorilas. Sin embargo, el gorila no va a entender esto, y no te va a dar la banana. Sin embargo, también le podías decir a un ser humano, construye un templo e irás al cielo. E independientemente de las creencias que cada uno pueda tener, fue justamente la capacidad de creer, lo que nos hizo generar aún más cooperación. Por ejemplo, la capacidad de creer que una pieza de oro vale dos sacos de maíz nos llevó a inventar el dinero. La capacidad de creer que existe una pared invisible nos llevó a crear los países. Y es así como mediante creencias que se fueron pasando de generación en generación hasta un punto donde se hicieron tan fuertes que llegaron a condicionar nuestro comportamiento más que nuestros instintos naturales. Es esto, la capacidad de creer y comunicarnos junto a una serie de factores de evolución, lo que nos llevaron a ser el animal más exitoso del planeta. Y a menos que en un futuro distante. No hay aparentemente ninguna especie que esté cerca de poder hacer algo similar, nosotros lo seguiremos siendo, siempre y cuando no destruyamos nuestro planeta. Hey, si te gustó este video, dale like y suscríbete. Deja en los comentarios si tienes alguna pregunta que te gustaría que respondamos. Vamos a estar subiendo videos cada semana. Esto fue Hoy Aprendimos. Nos veremos en una próxima ocasión.